Mira, nosotros aprendimos algo en esta pandemia, en cinco meses de cuarentena. Que para saber si hay que flexibilizar o no las actividades hay que tener cuatro registros importantes. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas están contagiadas? ¿Cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas? ¿Y cómo se replica el virus? Esto nos lo explicaron desde el presidente de la nación con gráficos eternos hasta los infectólogos. Y ayer nos enteramos que este dato, el de los fallecidos, no es fidedigno. Estoy diciendo exactamente lo que dijo el viceministro. Entonces, mi pregunta es, si no es fidedigno, ¿cómo hago las curvas? No estoy siendo desestabilizante. La verdad que importa poco. Pero este programa ha recibido, y los periodistas hemos recibido, insultos, denuestos, quieren desestabilizar al presidente, son unos hijos de puta que merecen contagiar. Sí. Hemos recibido mensajes que nos desean el contagio. Yo, la verdad que puedo entender esto. Es mucho más interesante discutir esto que estoy planteando que los insultos a cualquiera de nosotros. La pregunta es, si el tablero de control, como dijo el doctor Pedro Can aquí, está basado en cuatro números y uno de estos no es fidedigno al día, tenemos datos de hasta hace dos meses, ¿sirven esos datos para tomar? No que no se murieron 7.000, yo no estoy dudando que murieran 7.498 personas, no. Estoy diciendo, para saber si se agravó la curva o no, ¿puedo tomar datos que están viejos de hace dos meses? Y sigo preguntando, si hay dificultad para recibir, nos explicaba Creplac, si hay dificultad para recibir los datos de los fallecidos. Es pregunta, ¿hay dificultad para recibir cuántas camas están ocupadas? ¿Hay dificultad para saber cuántos contagiados hay? Mirá, si anoche no viste el programa, yo te invito a que veas 30 segundos de lo que dijo el viceministro de Salud de la provincia, a quien no le estoy cargando una responsabilidad distinta que la de ser viceministro de Salud de la provincia. Cuando le preguntábamos directamente, a ver, los datos de hoy, estos, mirá, me atrevo a hacer esto, Rosario Ayerdi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás Luis? Hay 149 fallecidos, del día de hoy, ¿cuántos fallecidos hay? Del día de hoy solamente hay cargados 20 fallecidos. ¿20? ¿20 fallecidos? ¿Qué significa esto? En todo el país, perdón. En todo el país, a nivel nacional, del día de hoy hay cargados 20 fallecidos. ¿Qué significa esto? No solamente que no se están cargando todos los fallecidos del día, sino que hay 129 fallecidos de días anteriores a nivel nacional. O sea, está claro que no es una cuestión de la provincia de Buenos Aires, pero digo, de esta cifra que vos estás viendo, de estos 149 fallecidos que nosotros decimos todos los días, de acuerdo a lo que nos dicen las autoridades, hoy día 13 de agosto, bien digo, 13 de agosto, hay 149 fallecidos, solo hay 20. Entonces digo, puedo, es pregunta, no soy estadístico, no sé de salud, ¿puedo construir una curva con este desfasaje? ¿De cuántos son? ¿De cuándo son estos fallecidos? Bueno, hay que verlo. Ahora, ¿cuál es el margen que se toma para decir si la curva está subiendo o bajando? ¿Una semana para atrás? ¿Un mes? ¿Dos meses? Ayer vimos fallecidos cargados del 13 de junio. Entonces le preguntamos a Nicolás Kereplak, al vicejefe, al viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, y esto decía. A mí me parece que en general es bastante representativo la cantidad de fallecidos que se informan en el día, de los que suceden en el día, aunque no sean los que se informan, porque probablemente los de hoy se informen otro día. Lo importante es que no hay una forma en Argentina, de alguna manera se puedan no reportar casos de fallecidos. Los fallecidos se reportan el 100%. El problema es en qué momento se hace online la cárcel. Lo que sucede es que habitualmente, en nuestro país, en el mundo, en general, la información no se corrige día a día de los fallecimientos. Entonces sucede esto que hay un poquito de delay, pero no es más que un poco de delay. Yo los fallecidos de hoy los voy a ver dentro de tres semanas, ¿no? ¿Es los 209 fallecidos de hoy? No, no, no son los de hoy. Son los que hoy se reportaron en el sistema, que son de unos cuantos días para atrás. Seguramente sea más, seguramente sea más en cantidad y los fallecidos de hoy y probablemente algunos de ayer se terminen de registrar en los próximos días. Bueno, hay un poquito de delay. Yo, con el mayor de los respetos, digo, ¿podemos precisar que es un poquito de delay? ¿Es un poquito de delay dos meses, dos semanas? Digo, no convendría no dar un... si no pueden dar un reporte diario. No debería... es pregunta. No deberían dar un reporte semanal, porque el presidente saca... Mañana vamos a ver gráficos de vuelta, que subió la curva, que la curva se aplanó. ¿Respecto de qué? Digo, a mí me parece que es un momento como para discutir de verdad, democráticamente. De paso, aquí hay un diputado de la Nación. Yo le voy a preguntar, son cinco meses de cuarentena. ¿Necesarios? No lo sé. Cinco meses que se restringen libertades. ¿El Congreso no tiene nada para decir al respecto? Porque al principio era urgente. El presidente tomó una decisión y todos apoyamos. Primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava semana. Después de dos meses, el Congreso, como en España, como en Italia, como en Israel, ¿no tiene que discutir cómo debe ser la cuarentena?